Bueno amigos de Tu Mañana, debido a toda la tiradera, la conmoción que ha pasado lo del juego de Honduras con Panamá, yo he venido a que ustedes me instruyan, a que me ayuden. Yo he venido aquí donde Calito Mechic. ¿Agua a fútbol? ¡Déjala la tiratira! ¡Gol! Y donde el phantom porque yo quiero aprender a cantar y a escribir una canción, una buena tiradera. Ok, y primero que nada, saludos y bendiciones a todos. Uno de los primeros factores para ser raperos es sentirte raperos, o sea, primero Humberto Peláez, mira bien. ¡Tejada! ¡Tejada! ¡Tiroo! Calito, mira para acá. Yo creo que lo primero que tenemos que no te ha vestido el rapeador. Ella está vestida oficialista en este momento. O es de ya el que hace entrevista, o sea que... Por ahí no vamos a comenzar. Si tú quieres ser rapeadora, lo primero que tienes que hacer es cambiar la ropa, así que cortame esa cámara y que se vaya a cambiar, si no, no va a venir aquí. Rangan Dan, la actitud es importante. Y entró, la boca. Esto significa yo no me voy a dejar. Estoy aprendiendo. Bueno, como el programa es... Tu mañana. Vamos a sacar una canción para... Tu mañana. Entonces, yo te voy a escribir el coro. Vamos a cronómetrar el tiempo para que las cosas sean... Vean el cronómetro, que está aquí abajo. No, ese cronómetro no va a salir ahí. Sí, sí, si quieres. Ok. ¿Para cuánto tiempo nos sale una canción? El problema... Perdón. No está en escribir la canción. El problema está en cuánto tiempo se va a demorar ella e entrer en el flow. ¿Qué es el flow? Yo tengo el flow de nacimiento. El flow es... Cualquiera persona puede decir... Estamos en tu mañana. Todo el mundo puede mencionar esa frase. Pero el flow es... Estamos en tu mañana. O estamos en tu mañana. Es 500 formas diferentes de decirlo. A eso se le llama flow. Cuando tú entras a la cabina y desarrollas tu propio flow. Por eso que hay gente que dice que este cantante se parece a este cantando. Le copió el flow. Eso es lo que vamos a tratar de... Evitar. Para ver cuál es el flow de Clario. Así que prepárense. Vamos a escribir la canción. ¿Estamos listos para sacar? Está difícil. No, no es difícil. Después que uno practica... Mira, ya le viste cómo se le fue transformando el rato. Comenzó a rostar así. Ella llegó aquí toda emocionada. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te sientes nerviosa? Sí. ¿Cuánta antes? Es que es primera vez que voy a rapear. Ok, vamos a ver. El momento de la cuestión. Ya estamos aquí adentro. Vamos a ver qué nos sale. Me estoy arreglando. Ahí se está arreglando los nervios. Ay, papá. Empezó Phantom a grabar la lírica. Pero estaba algo como descoordinado. Como fuera de tiempo. Y a Calito Meats no le gusta que le hagan perder el tiempo. Ahora lo hace mal. Un programa completo y agradable para la vista donde siempre está repleto con los mejores aquí. Ay, ya la voy. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Oye, lo conoces como la palma de tu mano. ¿La borraste? No, la otra no la borró. Tu peor error fue nacer. Voy a entrar en el tiempo. ¿No te entras en el tiempo? Ahí. No digo nada. Hay una disputa ahora mismo porque la letra va por un lado y el ritmo va por otro. Por ende, no hemos podido comenzar la grabación. Así que estira para el rap, quita la voz y vamos con Clarisa, rapera. Esto de la cantada no es nada fácil. Yo estoy bien nerviosa. ¿Cómo piensan que quedará la plena? Ah, pero yo no me dejo. No se pierdan más adelante la plena de la Clari. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!